Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, zarpamos de Troas rumbo a Samotrasia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiátira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca. Esta es la gloria de todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe, os excomulgarán de la sinagoga, más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es una alegría estar con ustedes. Soy el Padre Benjamin Sawyer, sacerdote de la diócesis de Wichita, Kansas, donde soy párroco de la Iglesia Cristo Rey. Es un gusto estar con ustedes hoy, en especial para celebrar la misa con el Padre John Paul en el día de su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Así que le deseamos al Padre John Paul un feliz cumpleaños. El Padre John Paul y yo estuvimos juntos en el seminario de Monte Santa María en Emmetsburg. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor habla a los apóstoles en el aposento alto, en la última cena. Aquí, la noche antes de ofrecer su vida por nuestra salvación, nuestro Señor promete enviar sobre sus apóstoles al Defensor, el Espíritu Santo, a quien se refiere como el Espíritu de la Verdad. Efectivamente, el Espíritu Santo prometido es el Espíritu de la Verdad. Precisamente porque la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu de Jesús, quien es la verdad encarnada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor dice en el Evangelio que cuando el Espíritu venga, el Espíritu Santo dice, dará testimonio de mí, dice el Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús, confirmando todo lo que nuestro Señor enseñó a sus discípulos, ayudando a los creyentes a hacer un ascenso del intelecto y la voluntad en un acto de fe para creer todo lo que Él les enseñó y dándoles la gracia para también ponerlo en práctica. Así será imposible para el Espíritu Santo contradecir lo que Jesús enseñó a sus apóstoles y que continúa dándonos a nosotros mediante la Santa Madre Iglesia. La misión del Espíritu en el mundo es confirmar y testificar, o sea, dar testimonio de todo lo que Jesús ha revelado a sus apóstoles. Nuestro Señor luego le dice a los apóstoles que ellos también darán testimonio de Él. Este mismo Espíritu Santo también faculta a los apóstoles para predicar y dar testimonio de estas mismas verdades necesarias para nuestra salvación. Vemos la acción de la palabra del Espíritu Santo, tanto en los apóstoles como en los corazones de los creyentes en nuestra primera lectura de los hechos de los apóstoles. Aquí vemos un vistazo de la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. San Pablo, después de haber recibido el don del sacerdocio, lleva a cabo su actividad misionera, anunciando y predicando la pasión, muerte y resurrección de Jesús, llamando a la gente al arrepentimiento y la conversión. Cuando predica a una mujer de nombre Lidia, quien era comerciante de telas púrpuras, lo cual quiere decir que era una mujer, una empresaria respetada, las escrituras nos dicen, el Señor le abrió el corazón para que ella preste atención a lo que San Pablo estaba diciendo. Y más adelante ella pide que todos en su casa fueran bautizados en la fe cristiana. Esta es la acción dinámica del Espíritu Santo cada vez que se predica la palabra de Dios. Los apóstoles recibieron el carisma de predicar el Evangelio de Jesucristo en nombre de Él, en el poder del Espíritu Santo. Predicar no sus propias doctrinas e ideas, sino predicar y transmitir todo lo que Jesús les había revelado. Hoy los obispos y los sacerdotes de la iglesia reciben el mismo carisma en la gracia de las santas órdenes. Y cuando este mismo Evangelio es predicado, el Espíritu Santo también obra en los corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la reciben con fe. La fe siempre es un don de Dios y es capaz de ser recibida y acogida solo porque el Espíritu Santo ayuda a aquel que escucha la palabra de Dios para recibirla. El Espíritu Santo efectivamente prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la verdad del Evangelio y creer en Él como el don de Dios que es. Queridos hermanos, estamos ahora en la sexta semana de Pascua y a medida que los días de nuestra celebración litúrgica de la ascensión del Señor y de Pentecostés se acercan cada vez más, somos invitados a prepararnos para recibir esta acción del Espíritu Santo en nuestras almas para hacer espacio, por decirle así, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Así que debemos hacer esto al rezar para recibir los siete dones del Espíritu Santo. Estas doce dones que son las gracias que una persona inicialmente recibe en el sacramento del bautismo son gracias que disponen nuestras almas para ser movidas por el Espíritu Santo para que Él obre sobre nosotros, para que acte dentro de nosotros. En particular, pidámosle, pidámosle al Espíritu el don de entendimiento. El don de entendimiento es el don que nos ayuda a conocer y comprender las verdades de la fe católica con claridad y seguridad. El beato John Henry Newman, quien tuvo una profunda devoción al Espíritu Santo y a menudo predicaba y enseñaba acerca de la gracia del Espíritu Santo que vive en el alma de la persona. El beato John Henry Newman escribió en cierta ocasión que es mediante el don del entendimiento y los misterios de la palabra de Dios quedan grabados en la mente del creyente. Que nuestros corazones estén abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Que nuestras mentes también queden grabadas con esta palabra que da vida para que al igual que los apóstoles nosotros también recibamos el Evangelio y demos testimonio de Él para la salvación del mundo. Amén.